Buenos días, buenas tardes, buenas noches, panitas, panistruck y bienvenidos a un nuevo video de Dokkan Battle Death Bueno, ya se sabe cuál va a ser el siguiente Dokkan Fest para celebración de la japonesa Así que estábamos en directito, estábamos jugando Subscribe Game, recuerda que estamos en Twitch Y aquí está el Shadow, ¿no? Se ve el Shadow en el directo, aquí chiquitito, se ve, pero chiquitito, pero se... Twitter en blanco, sí, lo ocupo en blanco Ya está la animación y ya está lo que hace, la habilidades que me lo pasó, bueno, el Playmaker que también hace YouTube directo Me lo paso ahí por acá, ¿eh? Así que vamos a ver la animacióncita, vamos a ponerle pausa a la musiquita Y vamos a ver qué tal la animacióncita ahí de panas, a ver, pepeu, pepeu Pepeu, pepeu, pepeu Vamos a ver la primera nominación, que son los... Estos panas de acá, literalmente la misma canción que estábamos escuchando, ¿no? Bueno, esta es la pelea más que nada cuando... Bueno, creo que es una de las únicas veces que pelean cuando está contra Goku y está contra Vegeta, ¿no? Y ahí está la... el 17 y 18, la nueva unidad Bueno, tienen eso de anular Blast, por lo que estoy viendo... Bueno, después está la habilidad, así que después la leemos ya Contra Goku de él, sí, ese mismo Bueno, estos panas también anulan... Ah, qué bonito, qué bonito, güey, está bonito, está bonito Ay, no me hablé así que estos se ponen degenerados, ¿eh? Y tú no mostriste tanto el potito que me caliento, ¿eh? Relájese Oh, está bonito Está bonito el super ataque, güey Perdón Y te marvio, ¿eh? Bueno, y eso es... Eso es... ¿Qué quieren que le diga? Le voy a dejar esto por acá Bueno, no se lo dejo porque si no se me la llama el PC, ¿o no? F ¿Por qué F? No me cae que se me pegó esta hueá No, imaginemos que no se ha pegado Está bien, está bien Está bien el PC Bueno, ahora vámonos con lo otro Vamos con lo otro, panita Que... lo que hace cada carta, ¿no? Ahí el panagore ya la trabuja Vamos a ir con los... Con la línea de acá Que supongo que serán los secundarios banners Que son el androide 19 y el androide 20 Creo que sí, ¿o no? Creo que eran por ahí Creo que por ahí eran los números Bueno, ahí están los números Doctor Hero Y el 19 Tienen el líder skin del androide Quien más 3, ataque HP, bueno, 130% El super ataque... Vianos Bluster Punisher Que se sube el ataque y la defensa por un turno Y causa un superiéndome en el enemigo Y recupera un 10% Oye, este está bastante bien, ¿no? Arti, muchas gracias por la rey Te agradeces, mucho pana, muchas gracias ¿Cómo te fue? La pasiva Ataque más 200% Y defensa más 190% Gana un adicional de un ataque no... Defensa en 39% Y... Bueno, le quita la guardia al enemigo Cuando lanza un super ataque Así que... Está bien Los androides, suporte androide Ataque y defensa un 40% Lo hace Bob Revela la... Donde el personaje enemigo hace el super ataque Cuando tenemos un 39% O menos Bueno, ahí... Meomeo, ¿no? Meomeo, ¿no? Que te restringe un poco el... El HP a un 39%, ¿eh? Y... Absorbe los kills, los super ataques Lanzado enemigo y recupera un 30... ¡Oh! Como... Esta está bien Oye... Esta me gusta Por lo menos tenemos un... Tenemos un anulo de blast Pero que te hace algo Que nos recupera un 39% Oye... Esta está bien, ¿eh? Esta está bien, weón Bueno, los links los pueden ver acá Bueno, creo que no se ve, ¿no? Bueno, sí se ve Y las categorías androida Androide Ser Saga Target Goku Power Absorption Y Johnny Force Oye... Me gustó la carta, weón Están bastante bien, weón Y bueno, aquí está la otra carta Que es 17 y 18 El Dokkan Fest Que es Tech Hashtag Tech Ufff Ay, espera, espera Que me saturo, ¿eh? Eh... Lead Skill Global Shout Que es... Creo que es una categoría nueva, ¿cierto? No me acuerdo ver Es nueva Digamos que es nueva Y Futuro Que es de pana Key Mastery Ataque y Defensa Y HP Un 170% No Stop The Violence El Super Ataque Que, bueno, que hubo un ataque en 1000 Y recuerden que ahora Los ataques se ven en 1000 Y en Blas y todo el asunto Se sube el ataque y la defensa por un turno Y consumir menos damage al enemigo Y seguía el Super Ataque Oye... No está mal, weón Esto sirve bastante Para los Super Battle Royale también La Paseía Ataque y Defensa Bueno, Ataque más 170% Y Defensa un 180% Bueno, por andones de 17 y 18 Ahí juegan siempre un poco Con los numeritos Ehm... Shango Cambia un tipo de ki Beset Tech To Tech Bueno, cambia un... Un tipo de ki que no esté a Tech A Tech Supongo que dice eso, ¿no? Gana un adicional de ataque y defensa Un 35% por cada Tech Oye, esto está bien, weón Esto está bien Un 35% por cada orbe de Tech que obtenemos Y gana un adicional de un 18% Y 17% por ki Espero obtener otra tan... Ah, sí... Bueno... Si queremos... Bueno, para tener más daño y más defensa Tech Es como el Mexikabura Que necesitáis AGL para que sea Todo el daño Y toda la defensa Y después lo otro inteligente Más base en defensa y cosas así, ¿no? 35% de ataque y defensa Y un 18% y 17% de ataque y defensa Pero si obtenemos otro que no sea Tech Gana un adicional de un 70% Cuando coleccionamos 7 o más ki Y una adicional de defensa 80% cuando coleccionamos 8 o más ki Es fair Ah, ya... Oye, oye... Cuidado que... Si coleccionamos 8 o más Tenemos... Tenemos el ataque y la defensa Gana un ki más uno Adicional cuando coleccionamos... Bueno, con cada orbe Rainbow Tenemos uno más de ki Hacemos un adicional super ataque Si es 35% o bajo Cuando atacamos de nuestro HP Nullifica los ataques de ki Los super ataques de ki Durante el turno que recibimos el daño Y recupera un 35% Oye, están rotos La active Se puede usar cuando enfrentamos a un enemigo Que tiene... Cuando tenemos 35% O más de HP O cuando hay 3 o más enemigos Una vez por turno Ah, ya, ya, ya Una vez... Bueno, cuando enfrentamos a un enemigo Tenemos que tener 35% más de HP O... Enfrentarnos... Creo que se puede activar al inmediato, ¿no? Y le... Y le esquipeamos Le esquipeamos el ataque por turno Es como un Ghost Sager, ¿o no? Es un Ghost Sager Es un... Es un Ghost Sager Y... Oye, bastante God los nuevos personajes La verdad es que de 10 me gustaron, weón Hay una página de Nash En el tweet español Que ya ha subido la introducción O me hubiera servido, ¿no? Es como el Paco Juan Sí, sí, el minuto, weón Así que estas son las cartas Bastante God, weón Yo... Es que eso de que se puedan recuperar Vida está rotísimo, weón De que... Nubilifican Blast Y no... No tienen condición No pueden... A ver... Literalmente, cada vez que te ataquen con Blast Te va a curar sí o sí Encima que se van curando Y todo el asunto Bastante God, weón Hay que ver cuánto daño hace Y hay que ver cómo tanquean de Pana Pero... Por ser esto de... Dependiendo de cuánta orbe Va a tanquear bien Y eso, pues, gente Eso es lo último que hemos sabido Del Datadolo en el japonés Recuerden dejar su like Suscribirse Y compartir el videíto de Pana Besito a todos Pana Cuídense Chao, 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 chao